Y bueno chicos bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy estamos en un nuevo momentos divertidos Acompañados de otros youtubers, ok, en esta ocasión estamos acompañados de dos youtubers peruanos Por lo cual es un video bastante especial, ya que bueno, es la primera vez que grabo con tantos peruanos en la misma llamada, sabes O sea, con otros dos peruanos es como que tres peruanos en la misma llamada, es como que oh my god, sabes Pero bueno, el caso es de que estaremos acompañados de Anthony y Darik, ok, es la primera vez que aparece Darik por el canal Anthony ya apareció un par de veces por el canal, pero bueno, la verdad es que espero que les guste bastante este video He intentado recopilar los mejores momentos de todas las partidas que hemos jugado Y sinceramente creo que ha quedado algo bastante divertido y espero lo vean completo y disfruten bastante del video Y que también lo apoyen con sus likes para ver si es que les gusta esta idea o este rescate de esta sección del canal, ¿no? De traer momentos divertidos con otros compañeros míos youtubers, yo creo que es una buena idea Yo voy a intentar traerlos semanalmente, también dependerá mucho de su apoyo, si es que veo muchísimo, muchísimo apoyo en cuanto a likes Pues directamente subiré bastante seguido esta, o lo más seguido posible, pues momentos divertidos acompañados de otros youtubers Puede ser otra vez con Danzoni y Darik, puede ser con otros youtubers, puede ser con Tommy, etc, etc Así que nada, simplemente comencemos Asu, que rápido, Asu, Asu Algo me dice que van a matar o... Es el con cubo papel de tijeras, pero el que pierde en el puente... Ay, 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 ya está... Nooo... Maricón fue un héroe, de ahí pueden saltar, de ahí pueden saltar... Al puente de abajo, al puente de abajo, salta, 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 salta Ay, casi se muere Darik ¿Me la has jugado? Ay, está solo Darik Y entonces se tiran solo, eh... Vamos al normal, así nunca vamos a andar... Hay que ser tignes de tres contra... No sé... Y se rebota... Bota, bota, bota... Y ya se rebota, wey Es que tenía una amiga gordita Que le cantaban esto, más mala gente, ¿no? Todo el bullying No En mi colegio, me encantaba Esto, más aserratado Y ya se rebota ¡No hagan bullying, chicos! ¡Es malo! Hay que matar a los subs, es que... Hay que matar a los subs, es que... Mala gente Está grabado, ya ¡Flecha! Siempre me das con la flecha por detrás, ¿no? No, no se va a separar ¿Quién se ha querido? Ah, no, 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 no... ¡Me retiro! No, ¿lo matamos? Dale, no, lo matamos Co-con... con confianza o-con No le cae ese sub Iría por él, pero tendrás que no tiene armadura buena Uno madre ¡Uy! Uy ¡Uy! ¡Uh, uy! Revienta, revienta Rayazo ¡Alan lo matamos! a ti también te va a matar la apuesta ah no no no, entonces lo estoy oye, que raro nos mató a los claro skyweb grita peba tiene que gritar pa que se de idea es mi saludo skyweb tengo que cambiar mi saludo porque siempre se copia si yo no llego algo el skyweb es el reto del camper me voy a quedar aquí todo el reto, vamos a hacer mi bunker el reto de camper de 3 hay que construir los 3 un bunker en realidad y que nadie se acerque ya pero donde donde aquí en mil, hasta que lado ya venga, venga, venga que vergüenza a cambiar me traigan bloques que no tengo malo chico y tranca uy casi muero esta que viene un tipo que se quise que va a ganar hay que subir en la casa hay un pato esta viniendo, hay que invitarlos hay que invitarlos me 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 no hay que invitarlos no no si 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 no 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 si 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 no nos fue casados no nos vamos ay dios mira ahora de sumamos vamos a estar en plan no me enganza por me encanta es siendo inculpable que hago ahogame ahogame ponme bloques aquí y tirame el agua no me pongo de bloques pero si no me muevo no se me muevo eso va a ser el castigo ahogado ay viene va a poner una agogada ay me mata ay no ay el patalo tal que estoy de aqui creo ahhh lo que va a duras el tipo que me ha matado va a subir hasta el nivel de entrar a ver que pasa uy no te mate ahí esta muere hoy no muere jajaja jajaja muere hoy no muere reno del camper asi ok camper asi yo quiero que la chica venga viene y la reventamos a ver la chica no lo mate no lo mate jajaja 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 no tiene pinta de querer matar no parece buena gente jajaja que el construya que el construya no lo ataque jajaja lo mataron? a ver esto mas grande jajaja oye viene viene un tipo botenlo oye si si este no este no oye jajaja oye siempre siempre me terminan matando adios o Duxo siempre tiene que morir voy a por bloque jajaja oye que camper oye esto no es campear esto es jugar con estilo es tomar precauciones jajaja cuidado 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 oye Duxo digo oye ta que vino un tipo ahí viene ahí viene preparen todas sus armas jajaja jajaja chifte jajaja 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 ¿E lo que te arrastes arriba o como? Eeeeh... No sé ¡Que asco! Ayuda, ve No tengo bloque Que...siento Pongo en bloque ahí ¡Ya! Ya, ya, ya. Ahora sí, ahora sí Yo empiezo. ¿Tienen madera? Sí, sí ¡Ahí vienen, vienen tipo! Prepárense, prepárense chicos ¡Dale, dale! Prepáren las armas Fica atacando ¡Oye! ¡Vamos! ¡Que el inviso siempre te aparece! ¡Ya yo rompo! ¡Yo rompo! ¡Ustedes disparen! Yo... Yo les tiro las bolas Te va a quedar feo tío No mames Que asco eres el tío Dame la vuelta Es sub, es sub Hay que unirnos todos El, la chica Un billete dice Oh viene otro Viene otro Ante la chica La chica tiene La chica tiene Todas las fiestas nos armamos Que asco Si me sigo en el Skyward Hay que ser pewus yur dadi En Skyward Uy se me arrastra el pico Empieza a hablar como bebe fe Como siempre Como siempre Una foto para el recuerdo La construcción La mejor construcción hecha en Skyward Ya se Los sub nos Te imaginas Nos matan Hay que ir Hay que hablar por el chat O bebe cobarde Oye no Campe Me 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 En serio En serio En serio En serio En serio Es mala gente al final Hombre es que yo me he matado para tomar la foto de la miniatura pero el punto Ay 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 que buena gente Se sacrifico por el equipo Estamos desnudos a la vez Estamos en una esquina 1, 3, 2 No vamos a hacer una pelea Mata, 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 mata Me enganza, me enganza Me enganza, me mata el tipo Lo he hecho sin querer Se activo los hacks Uy lo mataba Ármate, antes de que se ponga la armadura No, ya se lo puse Ya si, date ya ¡Pum! Pfff Oh tanto para perder Tamaño Recuerda cuando di que sigo contra uno ¿Quién ganó? Ay verdad ganó Cuidao, cuidao, cuidao Te cae, te cae, te cae Cuidao, cuidao Fuego Bueno Nos vemos El pañal que se fue a he emotional No Pues que pro, ya morí ¿Moriste? Si En gameplay, este intacto No paso nada Terremil Que si me caigo ¡Pum! ¡Pum! ¡No! ¡Venme de esa basura! ¡Ah! ¡Su cuenta sangre! ¡Oye! ¡No! 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 ¡Salió! ¡Salió volando! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No! 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 ¡No!